Hola y bienvenidos a nuevo a mi canal Hoy voy a jugar una partida con un campeón muy mundo Es decir, con mundo Vale, mundo ahora mismo es un campeón de los más rotos del juego Básicamente está con severo desbalanceo Por decirlo de una manera En top lane nadie hace sembron ¿Qué estoy viendo, mon ami? ¿Qué es un gran tank? Uy, eso se suele verlo, eso es muy duelo, muy severo Esto con Lee Sin Y Train Amer con... Aquí hay un montón de gente que necesita urgentemente aprender a subirse las maestrías Urgentemente Pero bueno Ahí lo dejaremos Este es mi equipo Como vais a ver, y este es el suyo Es un mundo contra Train Amer Gana mundo Aunque tengas Ignite y te has equivocado en las maestrías Gana mundo ¿Por qué gana mundo? Porque esto es como una pelea de a ver quién es más cabezón A ver quién tiene la cabeza o la mollera más dura Si Doctor Mundo o Train Amer Y Doctor Mundo tiene la cabeza basura Simplemente porque Train Amer te puedes poner a pegarle Puedes utilizar todas las veces que quieras Puedes liarte a ponerte inmortal Puedes ponerte gallitos si te apetece Pero a mundo no te lo vas a bajar Porque no puedes Así de sencillo Bueno Ahora mismo bien rotito Open mundo Pig mundo Ganas fácil con esto Y eso que están enfeados las de tanque Pero bueno Ahora mismo A mundo en top lane Difícil le vas a contestar Muy difícil Esto es racket por cierto Así que ahí lo comento Si difícilmente le vas a contestar Pero cuida con él al principio Pero a fin de cuentas es un Train Amer Lo del Hay que esperar un poco Antes de poderle El combate Un poquitín Un poquitín Veis que yo me curo más que él Eso no vale Te ha salido un crítico ¡Potrero! Bueno, no importa Toma ¿Ahora qué? Te hemos tenido nivel 2 Ahora yo también tengo Mi bonito ataque A ver Minion no va a pegarle Un golpe a él Evidentemente Minion Toma ¿Ahora qué? Ahora ya no es tan fácil Ahora ya no Ahora ya no me mata Es tan sencillo Toma Joder Ya está, ahora el bote Y esto es lo que pasa Si pulsas de marzo el top lane Viene el jungla Y te mata A ver, tengo que pulsar yo ahora Pues raro que parezca A lo que acabo de decir Si el top lane enemigo se muere Pues tú coges Pusas la línea Lógico Ahí está Farmeando por la red Farmeando por la red Farmeando en internet Farmeando con un mundo muy feliz En un mundo para el mundo Todo es así Ya está Aunque también este mundo Para coger y para fuselar Es un poco malo Que no, tampoco Tampoco se puede ser Tan guapo como el mundo Y Y pedirle pelas al olmo Como se dice vulgarmente Ahora Te pegan los Kree Mira la que le han hecho Los Kree Los Kree Ahora está roped Hay que tener cuidado Con los Kree No he visto Kree Estar roped En el juego Desde nunca Como eso dice mundo Y piensa mundo Como sabía que iba a saltar Ahora te vas a con un golpecito Y otro Hala Todo planeado Todo planeado Para cerrar la puñeta A la amiguita Los Kung las invadan Eso está bien Oh Adiós Lo he dicho Que ahora mismo Mundo en top lane Contestar es muy difícil Need Dynamite Es lo más roto Que hay ahora mismo Mundo en top Por el tema de la E Principalmente Simplemente No le puedes hacer nada Te va a ganar Si o si Te guste o no Hala Y ya está Mirad además que se cura muchísimo Con la Q Es una tontería Como puede estar mundo Tan roto Porque es mundo Oh Oh Jolín Que cosa más rara Me ha pasado ahí con los niños Mundo está listo Para todo Porque mundo Es mundo Bueno Me voy a comprar Oh Bot lane Que estáis haciendo Pero Asegurado Acaso Se le puede tumbar De un Voy a estar Oh pero que pasa Uy Mira No puedo estar en dos sitios Lo siento Aunque mundo es OP No domina el poder De la teletransportación Como Twisted Tide Si os hacéis cuenta Es una vida curiosa O por lo menos O sea Twisted Fate Y Contra Ojo Hostia Que nada Más de la espalda Hola Bueno No puedes hacerlo Todo En este juego Debería que haberme subido Lo de doble Ese poder De la cuchilla voladora Es que no me puede No es que no quiera Es que no me puede Ahí está el problema No me puede bajar Tomo Y cuando nos pongamos Tanto Uy Nah Me han tirado A heridas Graves Y todo Oh Minion Crip Me tengo que ir Farmer Tengo tu hueco Mucho cuidado Con saltar Donde no debe Porque aquí estamos preparados Aunque no lo parezca En fin Mundo Tengo que tener ya Para la Esto No son Joder Bueno pues nada Más armadura Y a seguir Anda mira Es la llamada del verdugo Que cosas A ver Es que Leasing con esto Mucha gente Lo está usando Ahora mismo El árbol de Obstucia Creo que es mejor Etcétera Etcétera Y no es mejor Realmente no es mejor Bueno Fuera Como usted Con el machete Machete Yo lo he dicho Vamos a puse Esta línea Se la quita A Flay Eso que también es un campeón Muy roto Lo que pasa es que Hay que cogerlo más roto Y que es lo que está más roto Pues mundo Mundo es mundo Mira Y ahora en la torre Paso de la torre Voy a hacer Los minions de aquí Aquí un buen Proximundo Esto es lo que aprendí Cuando jugaba Singlet Hacer Proxifar Y hacer que tú Pierdas Muchos minions En torre Que sigan Que sigan Que ahora Tendría que venir Por aquí otra oleada Ahí está Ahí está Se ha hecho ir a rogar Mira Y mira Cuántos habrá perdido ahí Oh Y se va Me voy Ah Qué más suerte Tiene algo que hay Cuidado Tened pues cuidado Parejita de luchadores Yo me voy arriba Tengo 100 Soy el que más tiene De hecho No le acabo el autoataque Bueno Da igual No es importante No he para buena marcha El local Además No tengo resistencia A más A ninguna Voy full Armor Stop Trainamer Así que Me puede No me conviene Mantener este matchup Mucho tiempo Me va dando Carteazos Vámonos aquí Mal rollo Que no veas Procederemos A la táctica De combate Número 2 Este mundo Tástica de combate Número 2 ¡Pumachete! Vámonos ya Ya tengo muy pocos puntos de vida Vámonos Me vendría mejor Ir a A defender la midlane Voy en camino Doctor Pues no No voy en camino Me han matado De forma estúpida Mientras miraba en otra dirección Mundo Ser estúpido Mundo Pegarse a autocollejo Autocollejo Es darte una palmadita En la cabeza Normalmente De forma dolorosa Y molesta Cuya intención Es decir Joder coño Que qué estoy haciendo Básicamente Eso es una coñequilla Bueno Error Típico error Que nos puede pasar A todos Tampoco Vamos a ponernos a llorar Bueno Error Ahora toca morirse Como lo decreto Al punto de la llanta Un error que puede pasar Bueno Voy bien chetillo Me falta ahora Comprarme Una buena One more armor Y luego Luego ya El objeto De recuperación De mundo Que le hace Ser más mundo De lo que ya es Y todos Divinemos perdices Y comeremos felices Algo así No sé Era La historia Iba por ahí Por eso Iba por esos Perroteros Como se dice vulgarmente Yo utilizo El común Aunque el común Tampoco es que sea Una lengua Una lengua Muella Pero bueno Es el común Es el común Llego a saber Llego a saber yo Eso Y ahora viene Brank El mundo Pensar Que ya No Tin Yo pensaba Que iba a morirse Ben Y ya está Si llegas a ver Todo esto Joder Pues la partida Va a cuesta Abajo Y sin friend Eso No me ha gustado Porque esos son Lo que se llama El kills de aliento Bueno Mientras tanto Al menos Yo en farmeo Soy el que más tiene No hay mal Que por bien No venga Ni mal Que sin años Dure Ni gobierno Que perdure Joder Ya se ha dado cuenta Este De que yo Que es el único Que no le puedo Bueno Me va Que coño Pensaba Que se está Dentro Bueno Este es que No le puedo Es el único Que no le puedo Del equipo A un amigo Así que Habrá que Dejarlo Tranquilo Porque No tengo Nada de resistencia Mágica Y he visto Que cada día Ya que Joder Déjame Pa Pisao Que eres un Pisao Que no le voy a Que no le voy a Que no le puedo Oh Cuarto Tim Please Si no se puede No se puede No hay más que decir Bueno, ahora a ver que ocurre ¿Se va a desaltar al eco? ¿No le va a desaltar al eco? Pues yo creo que no le va a desaltar al eco Tipo, joder Pero es que con la Soraka ¿Vale a hacer focus a la Soraka o no haces nada? ¿A la Soraka o no haces focus a la Soraka? Bueno, dejémoslo ya A ver, es que le has pegado la Q a alguien un poco que... Como que no era buena idea pegarle la Q a ese señor Bueno, yo estoy farmeándome yo la línea tan feliz Soy un mundo farmeando tan feliz Yo me farmeo mi línea Y sigo todo pa'lante mi team Ya empieza a fedear o wey Joder, madre mía Joder con mi team Es que es pa' matarlo En términos de farmeo no me puede nadie Lo que pasa es que, claro Si la partida empieza a meter un acelerón Voy a empezar ya a irme con mi team Porque es que me necesitan O sea, me necesitan Pero como al agua de mayo Estoy con el refranero español Ya está, vámonos Vámonos ya con el equipo A ver, por aquí, por allí ¿Qué pasa? Todos los caminos llevan a Roma Mundo pensar que todos los caminos llevan a mundo Por lo tanto, mundo... ¿Qué será? Esta esta FK Soy más torpe que un guardabalón Macho ¿Qué pasa? Han tenido Acabemos ya con ellos Es que son fáciles Toma Y ahora dices Ojo, solo que me cura Ojo, solo que me cura Joder, con el equipo Me tiene ya cansado, eh Me tiene ya muy cansado el equipo Ya está Mundo activa El golpe de cabeza y punto Joder No es tan difícil No es tan complicado No es tan imposible Mira, ahora lo caza Mundo tanque Joder, que eso me duele a mí No, muerto No me voy ni a molestar ¿Qué? Está tan muerto Que los muertos Le ha tirado la última Bueno, venga Mundo pensar que te vais a aprender más a farmear Y menos a pegaros Porque luego tiene que venir mundo a arreglar las cosas Como siempre Bueno Ahora yo me vendré por aquí un ratito A ver qué ocurre Bueno, me tengo que acabar de compilar Es que voy a la base Yo soy de los que va a la base Y va con Medio kilo peseta Mundo contra Trinamer Le gano ya Sin que Otro aliado muerto Tim Tim Please Es que es que lo tengo que decir Ya en voz alta Stop Paraz esto Coño Estoy hasta los huevos ya Estoy cansado Este Siempre solo Yes Yo Solo farmeando Pero yo no me suicido Así es sencillo Yo no me suicido Es que ese es el punto Estoy siempre solo No Es que vais tan rápido Os morís tan rápido Que no me da tiempo a nada Yo no prefiero ver con esa idea Mira Esta hay Trinamer Ala Es que tu idea ha sido coger E ir a poner un Twitter fate Es que no hacéis ni focus a las horas Coño Ay Qué gente Hoy en día Qué gente Qué gente Yo estoy siempre solo Totalmente Vale Me dicen esto Fiala ¿Por qué me echan la culpa De sus errores? Es que Es que no lo entiendo Bueno, sí, sí lo entiendo Son malos jugadores Y me echan la culpa De sus errores Tom Tom Ya Y no pasa nada Porque por mucho arras que metamos Si la solaca está entera Mira A ese A ese es el que hay que matar Y si Y si no se mata a ese No Peligro Peligro Oh No, 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 no No, no, no No, no, no No es la diferencia O sea, yo sé Yo sé cuándo me tengo que retirar Yo sé cuándo me tengo que ir para atrás Yo no lo veo Me voy para atrás Me retiro Acepto que me tengo que retirar Me voy para atrás Veo que no me puedo Veo que no va bien Mira Mira, es que le matan Y la culpa encima será mía Es lo gracioso del asunto En fin Macho Está matando un personaje Comprate defensa contra Sin comentarios Sin comentarios En fin ¿Dónde está mi Warmore Armor Y mi esto que No llego a la Warmore Armor Vaya por Dios Igual estoy comprando la justita Veis Sabes que le puedes ¿No? Sabes que va con una Jomo Con una Jomo digo yo Con una Ginso Y que Si no le das la espalda Y le vas quiteando Lo puedes matar Pero bueno Vaya tú Todo tu ritmo En fin Mi team ha metido La oferta del padre Y lo que el team da El team te quita Como la religión Mira, mira, mira A este A ese Hay que cogerle a esa A esa Coño Venga Por aquí Por este lado Bain Madre Es que Bain no sabe Que le puede Es que realmente No sabe que le puede Ahí está ¿Dónde está el problema? Madre 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 Olé Olé Olé, olé, olé Y Trinamer en toble Bueno Trinamer no sabe Ven que le puede Si se lo monta bien Le puede Perfectamente Pero lo tiene que hacer bien Si no lo hace bien Pues no le puede Evidentemente Aquí todo va Interconectado Bueno Veis el desastre Que se ha formado Yo sigo teniendo Mis puntos de farmeo Yo no he fedeado Pero claro Es el yo-yo Con el nos Tres dragones Cuanto queda aquí La ganga de segundo Por cuarto Bueno, pues mira Es que esa no Le ibas a matar En tu vida Si, como se lo tiene Montado A esa Difícil Le ibas a hacer Le ibas a hacer Lo tu Al dragón Y a por el Trinamer Bueno, va a ser Podemos dividirlo Aquí Esto es excepcional Vamos a ver ¿Qué hace? Joder No es que estoy arriba Bien Un Wops Peligro Os van a cazar Mira Ahí está el Trinamer Mira, da igual No importa Mundo 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 Pensad que mundo Puede hacerlo todo Mira quien he pillado Mira quien he pillado Es que mundo Cuando mundo Se pone encima Mundo es invencible Necesitas Un poquito De motivación Venga Tranquilas Y las horas A ver Solo un poquito De motivación Venga Vamos a lograr Tisterface No ha muerto Pero da igual Dale Que este Dale Que es la Navidad Bueno Venga Vámonos Vámonos Me gusta Yo me quedo atrás Dejadme en paz Pesados Que yo soy mundo Inmundo Pensad Que sois unos Pesados Inmundo Se cura Y al mundo Le dais igual Pues ya está Ningún problema Inmundo Irse al naso Mundo Tener poco Sentido Al naso Al naso Al naso Yo me encargo Yo lo tanque Mira Se está Ahí el lesión Hala Y se acaba la partida Al mundo Mundo Pensar Que su team No ser muy listo Pero mundo Saber Que el si Ahora mira A por ello Es que no me voy Ni a vaquear Vamos El tan conocido Para que me voy A vaquear Si aquí estoy yo Con un Saco De espinaca Que tengo Ataque Y ya me voy Completa Este Azur Eso Que no lo pueden En una pelea limpia En un split pool También ganamos Porque tenemos Un líder tirado Aquí Cazo burro Desgraciado Ay Que la gente Hoy en día Mundo Debería coger Y darle Collegas A todo Mundo Como el típico Matón de pueblo Pues Estoy a la espera Pero los mineros Se van muriendo Sabéis No Esta por ahí Es raca Raca Toma Raca Ah Pero que pasa Como que se ha muerto Que coño Estoy haciendo Toma Me van a meter esto Lo hemos matado Bien Ahora deberían llegar Los minions Y la victoria Deberían Se rendieron Victoria 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 De mundo Un mundito Para dominarlos A todos Pues ya lo habéis visto La partida Esta es muy así A lo bronce Con un metagame Muy agresivo Es buscar Cada uno A ver donde viene La yoya Y mundo En top lane No le puede a nadie Actualmente Es el ping más fuerte De la top lane Te pillas a un mundo Y le puedes a todos Tienes muchísimo daño Al empezar Te curas como nadie Llega un momento En que No te van a bajar O sea Que no te van a bajar No pueden bajarte Y vas sacando Kill de la nada Es un super tanque Muy difícil De parar Y luego está El tema De Es que Habéis visto Que yo en un momento Si dicen Que he traído Trollos Tus mundos Callas del mundo Las típicas Blamedades Porque no me he muteado Pues Voy solito Pues porque Alguien le tiene que hacer Contra el train a me Y alguien tiene que estar Ahí haciendo el farming Y no vosotros Muriendo cada cinco minutos Porque en un momento dado Habéis entrado En modo locura Y has tenido que venir El mundo A arreglar la situación Ahí con la gente Bueno Like si te gusta Y suscríbete Para seguir al tanto De mis gameplays Y así de más Mundo ha hablado Nos vemos Hasta la próxima Mundo